Música Miren chicas, pues aquí anda Don Víctor Anda poniendo el ¿Cómo se le dice esta cosa, amor? Esta se llama insolación Ah, la insolación Le anda poniendo la insolación Insolación Anda poniendo la insolación aquí Porque aquí estaba Súper frío y esto Esto le protege lo del frío Esto es lo que se pone Para poner el chirroc Primero está este y luego después el chirroc Para que no entre El frío, porque la verdad que Si entra un carajo de frío, chicas Si nada más se pone así, si no se pone esto Los cuartos o las salas O todo lo que hagan, va a estar bien congelado Por eso aquí por fuerza se tiene que poner esto Y ahí arriba, mira Ahí arriba Que es esta, mira Es esta la que anda Poniendo para arriba Y estos días que ha estado bien frío Vían de ver cómo está de frío Ahí puse Todo lo que Lo que Lo que quité de mi decoración Que tenía en la sala Donde la tenía Y la puse mientras aquí Para En las cosas donde tenía lo de la navidad Ya cuando vaya a poner lo de la navidad Pues la saco Y ya meto lo de la navidad Y que me van a hacer más falta Me van a hacer falta Más contenedores Pero eso yo los compro ya casi Cuando vaya a quitar la navidad Y ahora sí les voy a poner A todos, chicas Lo más que Después en la semana La voy a cambiar Para que el cuartito Para que no se mire aquí tan feo Que se ve tan limpio Allá todavía se No se cansa a ver mucho Porque la quiero dejar aquí Mientras Mientras este Pase la navidad Porque pues para ir atrás Hasta allá Hasta la cabaña Pues no Y aquí está rápido Pero la voy a cambiar Para este otro lado Pero ahorita Hoy en la semana Si Dios me da licencia Los cambio En un ratito Los cambio de uno a otro Y ahorita Don Vítor Como hoy no fue a trabajar El sábado Pues aprovecha A él siempre ya saben Que le aprovecha A ver que Que hacer aquí en la casa Y aquí en la casa Hay mucho mucho trabajo No se termina Entonces este Aquí miren Es lo que anda haciendo Poniendo la insolución Y doña Bebé Aquí ella siempre Atrás de él En la mañana Como vieron el en vivo Pues nos levantamos A hacer de comer Él hizo el huevo El chile con huevo Y yo le estaba haciendo Las tortillas Ahí miraron En el en vivo Y pues ya Yo ando acá ya Casi termino de Ya lavé los trastes Mira aquí los tengo Ahorita los voy a limpiar Y acomodar ya Y ya Ya nada más Me falta barrer Voy a barrer aquí la cocina Nada más la cocina Es la que voy a barrer Y ya me voy a poner Para listarme Para irnos allá Al bailongo A ver que tal Se pone el bailongo Y es lo que Andamos ahorita aquí Que voy a barrer Miren Porque quiero dejar La casa limpia Porque después este Nada más que Estos lugares Son los que se ensuciaron De los platos Y los quité Y los voy a volver a poner Miren me gustaron Mucho los de estos Porque cuando los pongo En la cámara Como que se ve 3D Miren como que se le Como que las hojitas Se salen una de otras Miren que bonitas Me gustó A lo mejor Hay gente que no le va a gustar Para mí se me gustaron Como se ven Y miren Y es lo que Lo que ando ahorita Voy a terminar de barrer Nomás que dije De que les grabo Un poquito de ahorita Que don Víctor Anda poniendo allá La insolación Y pues Aquí andamos Así empezamos Nuestro día sábado Chicas Aquí piqué una Una papaya Que he estado comiendo papaya Porque me encanta Mucho la papaya Y aquí la tengo Miren Nomás que la La tapo Porque no creo Que me llene De animalitos Y pues Eso es lo que andamos Chicas Ahorita nos vemos Ya casi cuando ande Con la cara prestada Ok Dile a las personas Que ahorita te miran Ya todo galán Amor Diles que ahorita Ya te miran Con la cara prestada Y con todo ya Con la cara prestada Que al ratito Te ves ya Con la cara prestada Dile Ahorita nos vemos Ya con Con mi outfit El antes Y después El después No pues el rato De la que enseñaron Este es el outfit Del trabajo Y al rato Se la van a ver Con el outfit De él ¿Vas a poner el gorro? Ah No sé No sé No sé Voy a ver Ahorita voy a Ahorita voy a Ahorita voy a Ahorita voy a Ahorita Ahorita nos vemos Chicas Mira mi princesa Mira mi princesa Quería su papá Ay tan bella Y tan hermosa Viste Como te hizo Ay mi niña Duró más tiempo Chica Nomás que En cuanto empezó Le corté la cámara Y le volví a conectarla De vuelta Para que miraran Como Como lo Que lo alce Como si La quiere que lo alce Como una niñita Como una bebé Ay mi bebé Preciosa Levanta sus manitas Para que papá Alce A ver Dile Alzame papá Alzame papá Dile Alzame papá Ay mi niña Tan preciosa Dile Alzame papá Alzame papá Dile Alzame papá Dile mamá Dile Alzame papá Es que no me agarras Papá Dile Quiere ir pa' afuera Mira Ay mi Quiere que la lleves pa' afuera ¿Qué querés mamá? ¿Qué querés? Ay no Mira, mira, mira Te avise casi Que la lleves pa' afuera Mi niña hermosa Chicas Pues ya Estamos listas Pa' irnos Me enlace el pelo Como ven Aquí ando con la cara Con la cara prestada Me encantó Como me dejaron el pelo Ya tenía muchas ganas De traerles el pelo Y pues ahorita Que venga don Vitor Para que me saque la ufi Para que me miren Tiene estas ¿Cómo se le decía? Hombreas Primero a mi lo hosté Ándale Así es como ando El día de hoy Todo esto es pegado Y me puse un saquito Con estos botiencitos Y mira Así es como ando Bien cómoda Bien, bien cómoda Aquí ando Y pues mis accesorios Mi reloj Mi Este de matrimonio Mi rosario Y mis aretitos Que no falten Y mi bolsa Y mi bolsa Miren Bien a gusto Fui muy cómoda Ahí me dicen Ahora si le van a caber Un kilo de manzanas Oh si Miren Ahí me dan el punto A ver como me miro Antes usaba mucho Estos saquitos Pero ya tengo un rato Que no los uso Pero ya voy a empezar A usarlos Porque tengo algunos Que he comprado Por el frío Miren Y este me gustó Me cayó como anillo Al día de hoy Con mi papá Ahorita para Con este Con este Porque hace frío Y pues a ver A ver a don Víctor No te vayas a resbalar Ándale A ver A ver Ese don Víctor Va muy caboy Aunque se me dice Que usted le va a subir Al toro Pero va a ver Todo mecánico Miren Con su sombrero Me gusta ese sombrero Me gusta Él va Estrenó camisa Pantalón no Pero camisa sí Y miren Él va caboy Él va caboy Es que Es que como Va a ser Va a ser de rancho Pues sí Es de rancho Dicen que va a estar Que se va a poner bueno Ojalá que sí Ya nos vamos Porque se nos hace tarde Para agarrar buen lugar Y sí Para agarrar buen lugar Ya nos vamos Ahorita nos irámos por allá Si te toca Allá los esperamos Ok Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! Nos cortó la vieja ¿Cómo que lo cortó la vieja? ¿De dónde? Díjeme Me dejó La vieja ¿Dónde lo dejó Para usted? Me cortó su corazón La mujer A ver si es cierto Y eso se llama Dice ¡Gracias! 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 Continuamos Seguimos saliendo Para todos ustedes Y esta primera continuación Vamos a echar La de Reyn y Coco Amado Ahí viene la de Ricardo Y esto para que lo siga bailando Lo siga disfrutando Para toda la genia Gente Meisponera Para todos ustedes La gente de Meisponera El corazón ¡Gracias! 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 Pero te da la boda Música 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 Bien, con todo nuestro cariño, gracias. A ver, sabor, con todo nuestro cariño, Arti. La gente San Cristón y la gente del Cerrito, por los dos cariños, Arti. Tienes que enamorarme, y tan difícil olvidarte, porque en la vida me juraste, que me duele ver tu foto, que entrego mi corazón roto, por si mañana el día me dueño. Tienes que enamorarme, y te amo en mi bote, que me dará tu recuerdo, no se va, no se va, no se va. Tienes que devolver, que al venir te va a encontrar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate toda la noche. Quédate otra vez, que al venir te va a encontrar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, que mi corazón no vía, no se va, no se va, no se va. Cuédate otra vez que mi corazón, no puede darle lo tanto, por mí. Todas nos vamos a dejar recuerdo, si nos vamos a dejar recuerdo. . ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Gózanla! ¡Rico! ¡Rico! Y esto que viene a continuación... ...los gorecitos bonitos. Para la gente, por allá, de esa vez, ¿y? ¡En eso tenemos águila! Para el maestro, mando águila... ...hasta salir con dos y mi Diego... ...y dice... ¡Tonto! 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 ¡Como no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Prende el foco. No, 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 no. Ahí va, ahí va, mire. Hola, mi niño. Ay, mi bebé hermoso. Tú también que no te salga, mi niña. Ay, mi tesoro. Está bien mi papá, mamá. Está bien mi papá, mamá. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Está bien, muy bien, chicas. Muy bien que nos la pasamos. Gracias a Dios. Todo muy bonita la quinceañera. Todo estuvo muy bien. La comida, todo, todo, todo estuvo muy bien. Y nos la pasamos muy, muy bien. Gracias a Dios. Y nos vemos hasta el siguiente video, chicas. Hasta pronto. Nos vemos. Y nos vemos.